Cansado de llamarte con mi alma destrozada Contra que no vienes porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra me dejo oír su voz Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra me dejo oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Dicas un nombre de nuevo si no te escucho Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no viene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra, que respuestas en tu vidral mi quebranto Que respuestas en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra, que respuestas en tu vidral mi quebranto Que respuestas en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Que respuestas en tu madero mi llanto Que respuestas en tu madero mi llanto Quítale mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Que respuestas en tu madero mi llanto Gracias.